Exactamente, nosotros ayer tuvimos una reunión con el gobernador y con distintos gremios que forman parte de esta comisión porque son gremios que tienen actividades esenciales y en función de eso pudimos hacer una evaluación del desarrollo de la comisión desde su creación a través del decreto 485 y que básicamente nos va a permitir proyectado a un mes unas 200 inspecciones en diferentes puntos de la provincia. Tuvimos toda la semana pasada y esta semana con inspecciones en distintos puntos de la provincia, en Plaza, en Machagay, Quitilipi, Sapeña, Charata, Las Breñas, Cancedo, Quitilipi, bueno, una serie de requerimientos por parte de diferentes gremios que pudimos cumplir. La verdad que esto funciona muy bien, sobre todo porque tenemos un trabajo conjunto entre el personal de la dirección de trabajo y los mismos gremios que aportan controladores laborales para desarrollar la tarea. Así que en este proceso de pandemia que estamos viviendo verificar siempre el cumplimiento de los protocolos sanitarios nos permite también a nosotros garantizar el cuidado de la salud de los trabajadores que es nuestra prioridad. Sí, así es. Iniciamos la obra de construcción del registro civil de Corona Benítez que es un hecho histórico porque por primera vez en sus 132 años de vida Corona Benítez va a tener un registro civil con un edificio propio. Yo estuve recorriendo con el intendente Sergio Fips, el actual registro civil es un edificio muy deteriorado, que está en calidad de préstamo hace muchos años, pero que no cumple las funciones para las cuales deben desarrollar sus tareas los trabajadores del registro. Al mismo tiempo estamos construyendo el registro civil de Barranqueras, vamos a iniciar también la obra del registro civil de Janser Martínez en los próximos días. Ya iniciamos la obra de refacción de la dirección provincial del trabajo. Hace muy poquitos días, la semana pasada, pudimos inaugurar también las refacciones en el edificio de defensa civil. Así que la verdad que tenemos un trabajo muy importante en materia de infraestructura que nos permite o que nos va a permitir proyectar unos 20 nuevos registros civiles en estos próximos cuatro años, más ampliaciones, más refacciones, así que en ese sentido creo que vamos a tener una mejora muy muy importante en materia de infraestructura. Bueno, aquí en Resistencia nosotros ampliamos el registro civil central en la raya de atención desde las 8 hasta las 16. Veníamos trabajando en un esquema de solamente actas de nacimiento y de funciones, pero vamos a estar informando porque vamos a iniciar ya esta misma semana, pero con un sistema de turnos, también la elaboración del documento nacional de identidad. Esto es porque RENAPER, a nivel nacional, es quien los realiza y ellos ya abrieron la fábrica de ANI, con lo cual vamos a estar también aquí nosotros haciendo documento nacional de identidad, que era uno de los pedidos que la gente nos hacía con mucha intensidad. Así que también ahí, en el registro civil central, lo vamos a estar haciendo, repito, con un sistema de turnos y con este mismo horario de 8 a 16 también de ANI.